Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo otra recomendación para el fin, que es esta sección en la cual para no estar estudiando los fines de semana, les puedo pasar más bien películas, libros o algún otro tipo de cosa de entretenimiento, pero que todavía nos haga entender a lo mejor de una manera más empática o a través de otra perspectiva, cierto tipo de procesos fisiológicos, enfermedades, etcétera, etcétera. Y el día de hoy específicamente les traigo una comedia de Netflix, ya no más documentales, ya les recomendé muchos documentales en esta sección de para el fin, que también les dejo un enlace en la parte de arriba por si quieren checar eso también. Pero hoy les traigo una comedia y específicamente una comedia romántica para todos los que sean fans de este tipo de género. Y específicamente quiero platicarles acerca de Loco por ella. Loco por ella es una película española que, como estaba comentando, es una comedia romántica dirigida por Dani de la Orden y que va a seguir a Álvaro Cervantes, que interpreta a Adri, una persona que trabaja en una revista que está más o menos no tan satisfecho con su vida y está buscando un poco más. Está buscando específicamente a una persona que lo vuelva loco. Y entonces una noche encuentra a Carla, interpretada por Susana Abaitúa. Pasan una noche increíble. Ellos dicen, ¿sabes qué? No queremos complicarnos, entonces solo vamos a pasar la noche juntos y luego nos olvidamos el uno del otro, a lo cual ambos aceptan. Pero cuando acaba la noche, Adri está completamente enamorado y quiere volver a ver a Carla, que de nuevo es la otra protagonista. Entonces la trata de buscar, trata de ver dónde está y encuentra que ella vive en un centro psiquiátrico. Por lo cual él decide internarse también justamente para poder volver a verla y también un poco más adelante pensando que con la ayuda de él va a poder salir del centro psiquiátrico y van a tener una vida feliz y maravillosa para siempre. Ahora, esta película romántica, esta comedia romántica, no quiero que piensen que es así la cosa más diferente del mundo. Sí tiene cosas bastante originales que me gustaron y por eso lo estoy recomendando, pero es una comedia romántica. Entonces tienes a los dos protagonistas que están más o menos o que se gustan mucho y que se enamoran y después viene alguna cosa que los separa, están enojados y entonces a través de la película van reencontrándose y van reenamorándose. Toda esa fórmula que conocen de las comedias románticas también la tiene esta, por supuesto acompañada de muy buenas actuaciones por parte de los protagonistas que yo personalmente no había visto en películas previas, pero que hacen un muy buen trabajo en este script y en esta película. Lo que me pareció más sobresaliente todavía que la historia un poco normal de la comedia romántica fueron dos aspectos muy importantes. Primero que nada, debido a que esta película se desarrolla dentro de una, no quiero decir hospital, porque no es realmente un hospital, pero como un asilo psiquiátrico en el cual atienden a personas que tienen diferentes enfermedades mentales, los coprotagonistas o el resto del elenco que tiene esta película es bastante interesante y por supuesto no lo habíamos visto en películas anteriores. Y aquí tenemos un gran elenco, específicamente los que más me llamaron la atención, Luis Saera, que interpreta a Saúl y específicamente es un paciente que tiene esquizofrenia paranoide, y también Alexa Villagrán como Marta, que interpreta a una paciente que tiene síndrome de Tourette, por supuesto eso no es una enfermedad mental, pero aparte tiene un trastorno depresivo mayor. Hay otros protagonistas, hay otras partes del elenco que también hacen una buena actuación, en general todas las personas que no son tal cual el protagonista, me parece que hacen un muy buen trabajo, que están relativamente bien escritos. Por supuesto pasa como todas las películas que tenemos los protagonistas que sean la mayor parte del tiempo, de ahí tenemos como los protagonistas secundarios o las personas secundarias al script, que reciben tiempo, que son bien desarrollados, pero no son el foco principal de la película, y tenemos muchos otros que reciben un par de escenas en la cual tienen que mostrar todo su personaje. Entonces, de nuevo, todos lo hacen bien, pero por supuesto los protagonistas y estos personajes secundarios son como los que más tiempo les dan y que hacen un maravilloso trabajo. Ahora, ¿qué es lo que más me gustó de esta película? Específicamente fuera de las actuaciones, de la calidad de la producción, que a lo mejor no puedo hablar mucho de eso porque no conozco tanto, pero se me dice una película bien hecha, se ve bien, se escucha bien, las actuaciones son bastante buenas. El hecho de que sea este ambiente más original dentro de una institución psiquiátrica nos permite justamente explorar cómo es la vida de estas personas y cómo un poco son las patologías mentales. Por supuesto, no se meten a una gran, gran, gran profundidad. Sin embargo, podemos ver y nos ayuda a empezar a desestigmatizar justamente este tipo de patologías, específicamente con Carla, Susana Abaitúa, que ella padece trastorno bipolar y les recomiendo también antes que vean la película o después que chequen el video que tenemos de trastorno bipolar porque creo que les va a quedar mucho más claro qué es lo que ella está pasando y qué es lo que ella está sufriendo. Entonces, vemos justamente cómo se comporta en términos generales una persona con trastorno bipolar y con Saúl, que es una esquizofrenia paranoide y vemos cómo un paciente con esquizofrenia paranoide puede pasar en general lo que le va a suceder. Ahora, el hecho de que nos ayude a desestigmatizar y entonces nos presenten a las personas con estos, este tipo de trastornos como seres humanos que tienen intereses, que tienen gustos, que son perfectamente normales fuera de su patología mental. Me parece que es una muy buena manera de trabajar con este tipo de temas porque nos presentan un ser humano que tiene una enfermedad mental. No lo presentan ni como así una persona completamente separada de la realidad, no lo presentan una persona completamente discapacitada y tampoco lo presentan como en algunas películas sucede, como un genio o así algo misterioso, mágico, místico. Son seres humanos que tienen además una enfermedad mental. Entonces, me parece que ese esfuerzo por desestigmatizar funciona. Son personajes muy carismáticos, por supuesto, gracias al script y gracias a los actores. Pero por supuesto, así es como son las personas con enfermedades mentales. Tienen su enfermedad mental y además de eso, son un ser humano completo, con muchas características, con su personalidad, con sus gustos, con sus luchas fuera o más allá de solo su enfermedad mental. Entonces, me parece que la manera en la que lo presenta la película es buena, es agradable, es relativamente profunda. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no me gustaron tanto? Primero que nada, la fórmula de la comedia romántica que hemos visto en muchas, muchas películas. Aquí la siguen. Para los que les encanten las comedias románticas, les va a gustar. Para los que odian las comedias románticas, esta no es la película para ustedes, porque de nuevo sigue esos mismos puntos, esas mismas escenas, esas mismas lo que pasa en la película. Ahora, la segunda cosa que no me gustó tanto y entiendo que estaban un poco atados de manos los productores de esta película, pero es un poquito, tiene que ver con la realidad. Obviamente, esta es una película de comedia, entonces tiene que separarse un poquito de la realidad. Pero, por supuesto, aquí nos muestran cómo un grupo de pacientes están viviendo en una institución de salud mental, una institución psiquiátrica. Hace muchos, muchos años esto era muy común. Tú tenías una persona con enfermedad mental y entonces la metías a un hospital psiquiátrico a que lo tuvieran severamente medicado y estaban atrapados. No podían salir, no pueden tener una vida normal, no pueden hacer absolutamente nada. Por supuesto, eso no tiene ningún sentido. Las enfermedades mentales, mientras no sean extremadamente severas, el plan o la idea con los pacientes es integrarlos a tener una vida lo más satisfactoria posible para ellos. Usualmente no es estar atrapados, usualmente están en sus casas con sus familias. Muchas veces tienen trabajo, especialmente de nuevo, estas versiones menos severas, digamos, una enfermedad mental que no es grave. Puede tener trabajo, puede tener una pareja, puede tener de todo. Incluso vemos un poquito en la película, Saúl específicamente, que tiene esquizofrenia paranoide, pero que no es tan severa y vemos que previamente tuvo una pareja y tuvo una familia y tuvo varias cosas. Pero entonces, en la actualidad, cada vez estamos migrando más a que los pacientes con enfermedades mentales no estén hospitalizados. De nuevo, tengan una vida lo más normal y lo más satisfactoria posible. Como esta es una comedia romántica, entiendo que tenían que estar todos los protagonistas en un mismo sitio, como para obligarlos a que estén juntos y conviviendo y demás. Pero entonces, todo lo que estamos trabajando para desestigmatizar a estas personas y decir, mira, una persona con esquizofrenia paranoide, que es muy amable, muy agradable, tiene sus ideas ahí un poco curiosas y tiene que tomar medicamentos, pero podrías ser amigo de esta persona, podrías salir con esta persona, podrías tener actividades con esa persona. Queda un poquito contrapuesto a esta idea de, ok, pero tiene que vivir en una institución psiquiátrica. O sea, no creas que te lo vas a encontrar en la calle. O sea, están en lugares especiales a estas personas y tienen que estar ahí porque tienen una enfermedad mental. De nuevo, no estoy yo que esa haya sido la intención de la película ni que se haya hecho con malicia, pero sí me parece que eso contrapuntea un poquito el mensaje central que me gustó más, es decir, las personas con enfermedades mentales pueden ser tus amigos, tus compañeros, puedes encontrártelos en la calle y no sabes que, o sea, no tienen un cuerno, no le salen alas, nada. Son normales, solamente tienen su enfermedad mental. Creo que esa sería como mi principal queja de la película. Por supuesto, tampoco es que sea completamente separada de la realidad. Los pacientes que están hospitalizados, y lo vemos un poco en la película, es porque tienen un riesgo elevado de daño a otros o de autodaño, que son un porcentaje pequeño, pero existente de las personas con enfermedades mentales, especialmente cuando no se está dando el tratamiento adecuado o cuando se deja de tomar el tratamiento, que en la película no exploran una razón por la cual podría pasar esto. Y finalmente, este viaje que tiene el protagonista, al principio es la típica persona que le encantan las frases de autoayuda y de superación, y entonces piensa en su cabeza que las enfermedades mentales no existen y que si tú tienes así mucha concentración, te curas de tus enfermedades mentales y si le echas muchas ganas, desaparecen las enfermedades mentales. Y justamente con el paso de la película, esta persona, Adri, va entendiendo que esto no es así, que una enfermedad mental es algo con lo que vives toda la vida, en muchos casos, y por supuesto necesitas una atención médica adecuada, pero cuando la recibes tienes una calidad de vida mucho mejor. Entonces, esta transición que hace el protagonista, que por supuesto es la transición, intuyo yo, que los que hicieron la película quieren que tengamos también nosotros los espectadores, es muy buena, pero sí me parece que es un poquito, no quiero decir forzada, pero a lo mejor hacen que funcione demasiado rápido. De nuevo entiendo que la película tiene que terminar en algún punto. Entonces, digamos, por esas cosas, a lo mejor son quejas pequeñas, pero me parece que el mensaje central, muy bueno de la película, queda un poquito distorsionado. Esa sería mi única queja. La película es graciosa, los actores y los personajes son buenos, son carismáticos, entonces no dudo en recomendarla, con estas pequeñas excepciones y comentarios, y por supuesto con la recomendación también de que revisen los videos, si tienen tiempo, de esas enfermedades mentales, justo para que vean cómo los están representando en la película, qué cosas sí son muy ciertas, que me parece que sea un buen trabajo tal cual plasmando la enfermedad, y qué cosas no son tan ciertas. Entonces, bueno, esta es mi recomendación del día de hoy. Si no se les antoja o no les gustan las comedias románticas, por supuesto, pueden checar algunas de las otras cosas que he recomendado en esta sección de Para el Fin. Cuéntenme qué les pareció esta película, recomiendenme otras películas para yo a su vez recomendarles esas películas y seguir encontrando este tipo de producciones y de contenido que nos ayudan a ver las enfermedades con otra perspectiva. Con esto terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta este punto, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.